muy buenas familia como estáis y hace mucho que no nos veíamos por aquí tengo una sudad tremenda porque me salido con la bicicleta que quería mandar un mensajito porque claro ya hace mucho que no bueno que no me paso yo por aquí por el canal y nada quería daros un mensaje pues un poco de tranquilidad para explicaros un poquito la situación en la que estoy ahora mismo el motivo de hacer este vídeo etcétera vale va a ser un vídeo tranquilo cortito espero porque no me gusta estar con la mano así como si fuera un puto selfie y simplemente deciros que a lo largo de este último mes yo he estado bastante centrado en lo que es mi trabajo y ahora estoy trabajando para un medio de comunicación nuevo que se me artículo 14 y también con el tema de la eurocopa la gente que me sigue mucho en redes sociales pues bueno sabrá que he estado siguiendo muchas sesiones españolas que he viajado a alemania que estuve en los cuartos en stuttgart etcétera y bueno que está como muy motivado y todo este rollo vale estoy un poquito desconectado me he tomado este mes mes y medio de vacaciones y nada ahora quería bueno deciros que en las próximas semanas volveré a la normalidad porque también se ha juntado con el fallecimiento de mi abuela materna tuve que ir a amoyet porque yo soy de ahí del valles en barcelona y es otro motivo por el que he estado también un poco ausente estos días y ahora ya pues pues volver un poco a la rutina no lo he pasado muy bien este este mes de eurocopa la hemos ganado ha sido duro lo de la abuela evidentemente a pesar de que la pobrecita estaba pues pues malita y más o menos pues era era lo esperado no llega un momento en la en la vida en el que bueno tienes que decir adiós a las personas que quieres y y esta no es la primera vez de la vida te prepara para ello y al final pues bueno no diré que te acostumbras pero pero sí que afrontas de otra manera y y me contento con todos los recuerdos que me quedan de alguna forma mi abuela pues bueno va a seguir viviendo en mi memoria hasta hasta que me duren y en la memoria de todos mis familiares eso por un lado y por el otro bueno pues me voy a poner al día con todo haré una review general de de acolyte la serie de star wars haré una review general de the boys y haré una review general de house of the dragon mucha gente dirá hombre ha perdido una oportunidad de oro para poder conseguir viewers bueno hasta las alturas yo creo que ya todo el mundo sabe que me importa menos eso el año pasado sí que me interesaba ahora me importa menos y también me quiero poner un poquito al día con el tema de one piece que está saliendo muchas cosas y ya sabéis que quiero hacer un programa semanal con con álvaro luz para poder pues bueno comentar todas las noticias que salgan todas las movidas que salgan a luz y yo creo que estará estará muy chulo se está rodando ahora y por lo tanto para ir saliendo ya están saliendo un montón de cosillas y creo que merece la pena pues eso comentarlas y todo este rollo y poco más esto es un poco el update del canal quiero tranquilizar a todos los que creáis que he cerrado el canal o que tira la toalla o lo que sea no no la he tirado estoy de vacaciones quería pues eso quería estar un mes desconectado un mes disfrutón un mes sin pensar en nada más que no fuera pues bueno la eurocopa coincide con lo de mi abuela tengo mucho curro por encima por delante etcétera y nada a ver si hay suerte y puedo ir a la premiere de deadpool que todo apunta que si todavía no iré con colegas y poco más que deciros chicos espero que hayáis pasado un buen mes y medio echándome de menos espero que esté disfrutando de todas las series de películas todos los proyectos estos frikis no que nos gustan y espero que no me hayáis echado mucho de menos vale no tengo viendo por aquí por el canal un saludo que la fuerza la compañía y que nadie te quite el placer de estar vivo hasta la próxima